¿Qué es la inmigración de inmigración? Las inmigraciones seguirán poblando y enriqueciendo toda nuestra historia. Donde quiera que decidamos construir nuestro futuro, en el país donde nacimos o en cualquier otro lugar, lo importante es que siempre haya allí una comunidad dispuesta a acoger, proteger, promover e integrar a todos. Sin distinción y sin dejar a nadie afuera. Acoger, proteger, promover e integrar. ¿Qué es la inmigración de inmigración? Estoy aquí en Canadá y yo soy de Africana, Togoleza, pero yo salí de mi país hace muchos años. Cuando me salió de mi país me fui a México y cuando yo llegué a México me tuve como siete años allí. Pero la vida de ahí no vale bien y ya no decidimos de venir aquí a Canadá para una vida mejor para nuestras hijas. Y cuando nos llegamos a Canadá, no sé dónde vamos a ir, pero Dios nos dejara una organización que se llama PON. Nos apoyamos mucho, nos llevara a dar casa, ahí nos vivimos, ahí ellos empezaron con nosotros y ya de ahí empezamos nuestra vida poco a poco. Y después nos ayuda a buscar el apartamento, ahí nos vivimos, nos apoya con un poco de trabajo, de todo lo que yo pueda. Ahorita estamos muy felices con mi pequeña familia, aquí nos empezamos a trabajar. Yo trabajaba como propósito beneficiar, ayuda a la gente, mi esposo también, mi niña va a la escuela, la chiquita a la guardería. Entonces ahora estamos muy, muy felices y nuestra vida cuenta ahora con mucha seguridad. Creo que puedo construir un futuro lejos de su casa cuando hay salud, trabajo, documento y escuela. Y todo el tiempo que mi esposa me permití que vivimos en una comunidad latina. Gracias. ¿Cómo podemos hacer que nuestras comunidades sean cada vez más inclusivas? les dajo la pregunta. ¡Gracias.